Trato de que ninguna nota me suene... Eso es lo que trato hacer. Y cuando lo practico, obviamente, ya a más velocidad. Entonces trato de conseguir lo mismo. O sea, digamos que si voy a practicar más rápido, la idea de tocar rápido, como para los que todavía tengan esa duda, la idea de conseguir una velocidad con escalas es porque hay una canción que necesita que lo toques así. Si tocas un rock que es... y el solo es... a esa velocidad tienes que practicar. O llegar. Si lo que vas a tocar es reggae, tu concierto es el sábado, practicar... no va a ayudar mucho. Tal vez lo que va a importar es que uno saque el sonido. Eso es lo que uno debería hacer. Entonces yo me siento... ¿Qué voy a hacer en la canción? Voy a hacer reggae, voy a arrepiar... Trato de trabajar esto. Si voy a hacer el intro, por ejemplo... Trato de que eso esté sólido. que esté... Como una batería, no es... Eso no tiene... no tiene dinámica ni acentuación. ¿Perciben? ¿Sí? Genial. Entonces para mí es esto. ¿No? ¿No? Y esto también... la ejecución de estas notas. Trato de estar claro en que... ¿Qué dedos voy a usar? ¿No? ¿Y cómo se va a desplazar eso? ¿Sí? Si yo suelto mucho los dedos... o sea, saco los dedos de acá... me va a quedar así todo fojo. Él no va a expresar lo que quiere en la canción. Va a expresar como que... como que no estuviera muy seguro. Entonces... Hay un tema... y eso lo aprendí... tocando rock en bares... por años... que es... que cuando el guitarrista... o quien sea... que empiece la canción solo... tiene que hacer eso... eso tiene que... sonar contundente. ¿Entiendes? Es como... si voy a empezar... no puede empezar... o sea... como que tengo que cantar en un top. me tengo que cargar... al hombro... la expresión de toda la música... toda la banda... en ese ritmo. Entonces tengo que pensar... en mi ritmo... en mi ataque... en la claridad... en mis notas al tocar... y en la fuerza... que voy a aplicar... en esta mano... para digitar. Tengo que tener una mano fuerte... para... para ejecutar las cosas... y para eso... los ejercicios de digitación... había un montón... clásicos... típicos... estos... pero sobre todo... por más que uno lo practique... si uno lo está escuchando... si eso está claro... no va a pasar nada. Tengo que estar claro... con que eso esté... sólido... ¿no? tanto en ritmo... como en ejecución. ¿no? Ahora, no es que todo tenga que ser pulcro... y limpio... hay cosas que... que dependiendo ya de la expresión de la canción... necesitas que no sea un desafío. Hay gente que tiene... o hay composiciones que necesitan... que uno exprese... y que no sea limpio... una vez me pasó... porque estaba en un estudio grabando, y yo me acuerdo que practicaba un montón estaba con todo ese rollo de Petrucci, que es muy chévere pero iba a grabar un estudio en tema de Rolling Stones entonces, Keith Richards es todo lo contrario es todo lo contrario a un John Petrucci entonces, yo no sabía cómo resolver, o sea, tenía minutos para resolver ese estudio, me dicen, hey, tiene que tocar, tiene que parecer un fútbol entonces, no había nada que fumar y no tenía cómo practicar tenía que hacer entonces, alucina que lo único que me quedó a hacer es bajarme la guitarra a una altura que no podía estar cómodo, y comencé a tocar mal o sea, abajo, incómodo comencé a digitar mal pero tenía la onda, entonces vale pero hay una diferencia normalmente entre no poder hacer algo y elegir entre varios recursos y hacer lo que tú quieres no lo único que tienes entonces, tipo, si tuviera que hacer entonces, tipo, si tuviera que hacer no, no estoy tan... claro, es otra onda, ¿no? entonces, también es un poco de musicalidad en el espíritu de la canción no, no, no